Naciste en el corazón de ese monte y el viento pido de Chañarín y Anduvai de pájaros consumidos Aquellos buenos pioneros enfrentaron con rudeza a caballos con carreta y la adversidad con grandeza fuiste faro en el campo de viajeros que pasaban el lucero que alumbraba la temida oscuridad viejo almacén, río Hidruejo de bailantas y cuadreras llegaba la paisanada el sol quise con varela viejo almacén, río Hidruejo un rancho de cuatro aguas tiene parte de tu historia y la cultura entrerriana y la cultura entrerriana baña sus aguas la zona cerquita de todo el colzano allí luchó el gran caudillo en pos de liberación almacén nos está cerca para recordar la ocasión hoy sos parte de esa historia y de este norte entrerriano los que callaron sus montes hoy lo cuentan los paisanos viejo almacén, río Hidruejo de bailantas y cuadreras llegaba la paisanada el sol quise con varela viejo almacén, río Hidruejo un rancho de cuatro aguas tiene parte de tu historia y la cultura entrerriana a tentación la cultura entrerriana en a doesn't mean la figura que se adult没事 másagan en la vida y la cultura entrerriana que se tingui en la vacuna la cultura, y la cultura la cultura, y la cultura toda la cultura emprendida Gracias.